A continuación vamos a hablar de Ronald Araujo y el giro inesperado que ha dado el uruguayo tras su controversia en el partido contra el español, hablaremos de Adama Traore y de las declaraciones de otros dos jóvenes del Barcelona, de Pedri González y de Gabi, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto sin más dilación vamos con la primera de ellas y es que Ronald Araujo tras sus palabras ayer durante el partido contra el español ha reflexionado y ha pedido perdón. No ha sido una gran noche para el FC Barcelona y el empate ante el español tiene que ser un llamado de atención para todo el equipo, incluido el staff técnico, para no volver a repetir una actuación que dejó más dudas que certezas para los azulgrana y que definitivamente les bajó de la nube que había significado la convincente victoria ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana. Es hora de reflexionar y poner las cosas en perspectiva, pero la historia va mucho más allá, la actitud del equipo no ha sido la acertada, sobre todo en el tramo final del enfrentamiento, desde el enfrentamiento de Gerard Piqué con Melamed hasta la lamentable reacción de Ronald Araujo contra la afición del club Perico. El charrúa perdió los papeles en el descuento del partido y mandó al español a segunda. Horas después del partido ha tenido que recular y pedir perdón a la afición. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Araujo comentó que De seguro el central ha recibido un llamado de atención en el vestuario, puesto que Xavi Hernández se mojó al respecto en la rueda de prensa posterior al partido, aunque no tenía mucha información al respecto. No lo he visto, tenemos que respetar al contrario, al árbitro, a la afición rival. Hay que ser respetuoso siempre, pero la atención te puede a veces. Pero pido perdón si ha pasado eso. No puede pasar, explicó el entrenador hegarense. La visita del FC Barcelona a Cornel A no ha sido positiva para el FC Barcelona, mucho menos para un Araujo que, además de su gesto desafortunado con la afición, terminó lesionado y no pudo completar el enfrentamiento. El central fue sustituido en el descanso por unas molestias y Eric García ingresó al campo para reemplazarle. El ex del Manchester City tampoco tuvo su noche. El caso es que Araujo está pendiente de nuevas pruebas para conocer el alcance de las molestias que sufrió contra el español que le obligaron a ser sustituido. El jugador del primer equipo R, Araujo, tiene unas molestias en el soleo de la pierna izquierda. Pendiente de pruebas para saber el alcance de estas molestias, informó el Barça en un comunicado médico emitido durante el partido. Por tanto, esto es lo que ha pasado alrededor de la figura de Ronald Araujo. Vamos a hablar ahora de uno de los más destacados del partido, de Adama Traoré, que volvió a brillar, en este caso contra el español. El FC Barcelona no tiene nada o muy poco que celebrar del empate contra el RCD español de este domingo. Los errores y fantasmas del pasado volvieron a ser acto de presencia en el equipo azulgrana, que quedó nuevamente retratado en un partido en el que concedieron dos errores imperdonables que terminaron pasando factura. Afortunadamente apareció Luke de Jong como una bala para salvar a los culés en el último suspiro del encuentro. Y si bien en el tanto ese mérito total del delantero neerlandés, tiene que agradecer al centro medidito que le dio a Adama Traoré, quien en Cornel A ha vuelto a demostrar que es un jugador imparable y determinante. Ha sumado su segunda asistencia en dos partidos y parece ser un jugador que tendrá mucha más presencia en este Barça de la esperada. Los azulgrana ha acertado con su fichaje, de eso no hay duda. Volvió a ser una pesadilla para la defensa rival y rompió las líneas. Cuántas veces quiso para intentar quebrar al español, pero en esta oportunidad estuvo un paso por delante de sus compañeros y no fue suficiente. Se marcha a casa con una sensación agridulce, pero con una actuación más que destacable que deja claro que va a tener mucha incidencia en este Barça. En sus 90 minutos sobre el terreno tuvo tres remates, uno a puerta, pero se destacó por ser el generador de todo el peligro del Barça en el campo. Volvió a ser la pesadilla de la defensa rival y se atrevió a disparar directamente a la red, aunque apareció un muy seguro Diego López para evitar que celebrase su gol. Al cuarto de hora, los azulgrana avisaron con un balón, un largo de Araujo a la espalda de la saga local. Adama recibió en la banda, burló a Pedrosa y se marchó hacia el área para enviar un disparo raso que se marchó desviado. Sin embargo, su aparición más importante llegó en la última jugada del partido. En el 90 más 6, apareció por una banda para centrar el balón en el área de Diego López. La puso precisamente entre los dos zagueros del español y apareció como una bala. Luke de Jong para rematar. Tras un buen desmarque, metió la testa a la altura del punto penalti, batió al guardameta Perico y dejó el resultado en tablas. Vamos a hablar ahora de Gabi, y es que el canterano apunta muy alto en la liga a pesar del empate de ayer. El FC Barcelona consiguió rescatar un punto que bien se puede considerar de oro en el campo del español tras el agónico gol de Luke de Jong en el tiempo añadido de la segunda mitad. El partido fue intenso de ida y vuelta y finalmente ninguno pudo materializar la victoria. Este punto fue puesto en valor por buena parte de la expedición azulgrana, no siendo menos Gabi, el cual le anularon un gol en el minuto 56. Entre otras cosas, también se mostró satisfecho por su progresión. Estoy trabajando mucho para estar en forma. Hacía dos meses que no jugaba y estoy dando lo mejor para coger la forma. Las cosas están marchando bien y el equipo me ayuda mucho. Era importante no perder el partido. Hemos perdido algo de control en la segunda parte, pero ellos apretaron mucho. Si controlamos los partidos, nos irá mejor. Haré lo mejor que pueda donde me ponga el Mr. Xavi, sabe que soy interior, pero donde me ponga voy a ir tope. El canterano había vivido muchos derbys en las categorías inferiores y admitió que con el primer equipo es muy diferente. La afición aprieta mucho. Pese a que el empate se entiende como un paso menos en la lucha por una liga en la que hace tiempo que el Barça no aparece competidor, el canterano se mostró reticente a esta opción. Estamos convencidos de que podemos. Nuestro objetivo sigue siendo ganar la liga. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Pedri González ayer al finalizar el partido. El derbi entre el Espanyol y el Barcelona terminó de la forma más frenética posible, con dos expulsiones en el tiempo añadido y empate 2-2. En el último suspiro gracias al tanto de Luke de Jong. El primer gol de los Azulgrana fue obra de Pedri que habló ante las cámaras de Movistar La Liga. Aunque los de Chávez Hernández iban por detrás en el marcador en los instantes finales del partido, el canario no se mostró satisfecho con el resultado definitivo. Creo que es una decepción salir con un punto de aquí. Vinimos a por los 3. Le deberíamos haber dado mucha más calma moverlos de lado y lado y que ellos corrieran detrás de la pelota. En muchas jugadas nos precipitamos y eso lo tenemos que mejorar para el siguiente partido, añadió el jugador culé sobre el papel del equipo. Pedri también habló sobre la locura de los últimos minutos y las amonestaciones por doble amarilla a Nico Melamed y a Gerard Piquet. Un derbi siempre se vive al 100%. Las expulsiones las determina el árbitro y yo no me meto ahí, que sea lo que diga él. Por último, el media punta se mostró sereno cuando fue cuestionado sobre si el objetivo del Barcelona podría ser el optar por el título de la Liga o, por el contrario, conformarse con los puestos de Champions. Siendo el Barça, tenemos que pensar en sumar de 3 en 3 y mirar hacia arriba, sentenció. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!